Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Lupita Ríos y muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un video donde voy a estar utilizando únicamente productos de Revlon. Quise utilizar la mayoría de los productos de una sola marca. Ya tenía pensado hacer esto y pues qué mejor oportunidad que esta. Voy a tratar de hacer un look o recrear un maquillaje que utilizo la mayoría de las veces para las que me siguen en el canal de vlog, verán. Y estoy emocionada de poder utilizar este dúo de Revlon que es una sombra y una cera para las cejas. Creo que esto nos beneficia para nosotras las que no tenemos tanta ceja. Y vamos a ver qué tal nos funciona. Revlon es una de las marcas favoritas mías. Las acerqué un poquito y vamos a estar comenzando por aplicar este setting spray que es para como prebase. Y vamos a ver, nunca he utilizado este. Es para preparar el rostro para que esté listo para la base. Y yo tengo el color Dark Brown. Ya viene con sus brochitas ahí incluidas. Bien compacto para llevar de viaje. Saben, últimamente he estado utilizando mucho productos para las cejas en polvo. Creo que me acorta el tiempo. Si vas para un look más natural, te recomiendo este tipo de productos con sombra para las cejas. Ya que es más fácil de aplicar y se ve más natural también. Yo sigo la forma natural de mi ceja. Pero claro, rellenándolas un poquito más y dándoles más forma. Y siempre tratando que la parte externa de la ceja tenga más color. A mí primero me gusta empacar de color y después perfeccionar. Como ven, no se ve bonita. Pero poco a poquito va a ir quedando. Ahora voy a rellenar la otra ceja y después voy a pasar y corregir todo. Mejorar esto con corrector. No se espanten, no va a quedar así esto. Como ven, tiene aquí una parte de cera y yo voy a estar tomando con el cepillito para poder acomodar esos cabellitos en su lugar. Después puedes limpiar el cepillito o utilizar otro cepillito para cepillar tus cejas. Ahora para limpiar mis cejas voy a estar utilizando este corrector también de Revlon que corrige y difumina. Como si fuera una lapicera. Con una brochita de cerdas sintéticas y algo cortas. Este es el momento para poder hacerlas más finitas. Aplicas el corrector y después lo vas difuminando hacia abajo y con lo que te queda lo pasas por encima para que no quede tanto producto en la parte de arriba. ¿Qué diferencia no? Depende tú el look que quieras. Si quieres más dramático como el mío o un poquito más o un poquito menos. Puedes trabajar con este producto. Hay de diferentes tonalidades. Si escuchan por ahí están mis bebés aquí conmigo, ya saben, soy mamá. Ahora yo creo que voy a pasar a los ojos y voy a estar utilizando esta prebase de sombras de Revlon también. Me gusta la idea que es en color piel. Ahora para darle cobertura voy a utilizar el corrector nuevamente. A mí me gusta tener una superficie con cual trabajar bien clarita. Entonces vamos a cubrir. Voy a estar utilizando estos dos cuartetos. Pero antes voy a sellar con este polvo. Yo tengo el tono... Tengo el tono 800... Tengo el tono... Tengo el tono 830. Ya saben, aparte que nos dura más la sombra. Y si eres de párpado graso te recomiendo 100% este paso. Ahora voy a estar usando... De color de transición voy a utilizar este con una brochita de difuminar. Es mate. Entonces este lo voy a estar aplicando en la cuenca del ojo. Llego como hasta aquí. No bajo tanto. Ok, este... Les voy a ser sincera. Este look de maquillaje siempre lo llevo porque me ahorra muchísimo tiempo. Hace que mis ojos se vean bonitos, se vean grandes. Pero sin tomarme tanto tiempo. Les digo, si me han visto en el canal de vlogs van a ver que la mayor parte del tiempo llevo este maquillaje. Tengo un bronceador aquí que voy a estar utilizando también. Como ven, apliqué el cafecito en esta área. No importa si te saliste o algo. Ahorita vamos a corregir. Ahora voy a estar aplicando acá. Tratar que lo más concentrado esté en esta área e irlo suavizando hacia arriba. El difuminar bien la sombra va a hacer que se vea como si tenemos a lo mejor hasta tres tonalidades distintas. Pero únicamente vamos a utilizar una sombra. Esta sombra, pero ahorita vamos a estar utilizando otra. Ahora con otra brocha limpia voy a aplicar un poquito de este bronceador. Y este es el tono 024. Y este lo voy a llevar arriba. Para que se vea ese tono cálido únicamente. Ahora con una brocha plana voy a utilizar el color clarito. Siempre me gusta regresar. Como pueden ver, no tiene que ser perfecto. Únicamente estamos haciendo como una colita y tratando de difuminar hacia arriba. Nada perfecto. No te toma tanto tiempo. Por eso me gustas. Te vas por toda la orilla de la pestaña y aquí como que como si fuera un delineado, pero no. Si sientes que está muy marcado puedes regresar con una brocha limpia y simplemente difuminarlo en la parte de arriba. Para suavizar. Risas tus pestañas si lo necesitas. Voy a estar aplicando esta máscara de pestañas. Se supone que multiplica mis pestañas. Vamos a ver. Si quieres intensificar un poquito más la línea de las pestañas puedes aplicar un delineador de ojos. Y este me gusta porque nunca lo he utilizado, pero miren. Es el famoso cortador de pizza. Se supone que es bastante preciso únicamente por la orillita. Como no queremos nada tan perfecto vamos a pasar otra vez con la cola sombra solo para... Voy a estar aplicando esta base que ya utilicé. De verdad que quedé impresionada de esta base. Me ahorra tiempo, me ahorra espacio esto. Y de verdad que sí tiene como que insta filter. Dice que un filtro instantáneo y de verdad que sí. No me puse nada de prebase para los poros ni nada. Y miren. Me gusta. Ahora voy a estar colocando las pestañas que realmente hacen que el look se complete y que se vean unos ojos preciosos. No importa las pestañas que utilices mientras utilices un par de pestañas. Este corrector de Revlon me encantó, la verdad. Siento que tiene una excelente cobertura. Está bien, bien gruesito para cubrir cualquier imperfección. Y yo lo estuve aplicando en estas áreas donde yo quería resaltar y también iluminar un poco. Como ven en este momento es cuando traté de limpiar mi maquillaje para que se vea limpio la sombra de los ojos. Lo difumine muy bien y después estuve sellando con un polvo traslúcido y debajo de los ojos para sellar bien ese corrector. Y el resto del rostro apliqué este polvo de Revlon que también se me hizo que tiene muy muy buena cobertura. Ya lo había utilizado antes pero se los recomiendo 100%. Este bronzer lo estuve aplicando para darle forma a mi rostro y un poco de color para no verme tan blanca. Trato de como acortar la frente con el bronceador. Como ven trato de darle color a todo mi rostro tratando de disimular cachetitos. También contorneo muy bien la nariz. Y si quieren tengo un video hablando específicamente de eso en la descripción se los estaré dejando. Voy a quitar, remover todo este polvo que ya dejé horno por unos segundos. Ahora voy a estar dándole un poquito de rosado a mis mejillas. Y estoy utilizando este rosadito que se me hizo natural y tiene un poco de destello. Perfecto para todos los días. Ahora ya saben vamos a hornear un poquito más. Eso me gusta para corregir el maquillaje. Ahora voy a regresar y voy a terminar los ojos. Siempre hago esto al último. La parte de abajo voy a aplicar un poco de bronceador, cafecito y también un poco de negro. Y es lo único que voy a estar haciendo. Voy a remover todo el polvo. Aplicar máscara de pestañas para juntar todo que se vea bonito. Aplicas un color o un iluminador algo clarito en el lagrimal para abrir la mirada. Siento que se ve hermosísimo cuando hacemos eso. Apliqué un poquito de iluminador en polvo y después mi labial que me encantó el color. Huele riquísimo y dura mucho. Se me hizo que es un color hermoso hermoso. Sellé muy bien con el fijador que utilicé al principio. Y después apliqué un poquito más de iluminador en barra de Revlon. Y me gustó. Como pueden ver, nada más fue como difuminarlo con los dedos y ya. Pero está hermoso. Bueno muchachas, este es el resultado final. A lo mejor ya este look se les hace muy muy conocido. Porque es el look que siempre llevo. Porque se me hace fácil. Y no sé, se me acopla a mis comodidades digamos. Como ven los ojos serían bonitos. Pero el iluminador que nos falte también. Muchas, muchas gracias por haber llegado hasta el final conmigo. Si les gustó no olviden regalarme un like. Y espero poder hacerles más tutoriales. En la descripción les estaré dejando enlaces. Así que me despido. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.